Pensando en el saludo de fin de año para nuestra empresa, lo primero que vino a mi mente fue, ¿qué digo en un año tan atípico como este? Un año donde tantas personas perdieron trabajos, familiares, que cambió nuestra rutina y en general nuestra vida. Luego pensé, también fue un año de mucho aprendizaje, donde nuestra empresa, con un equipo cohesionado y profesional, logró vencer obstáculos que hace poco eran impensables. Desde nuestra fundación estamos superando retos, cada vez más complejos, pero esto solo significa una cosa, que estamos madurando y consolidándonos como una empresa fuerte que se adapta a los cambios de un mundo cada vez más dinámico. Poco a poco, con mucho esfuerzo, vamos trabajando y puliendo esta piedra bruta para convertirla en diamante. En este año 2020, nuestra marca TINEP se fortaleció. Nuestras estructuras se hicieron más robustas y nuestro equipo ganó una experiencia profesional y humana que solo se obtiene cuando sobrevives a una gran crisis. También sirvió para acercarnos más a nuestros clientes y proveedores. La comprensión y apoyo que obtuvimos de nuestros proveedores en China y otras partes del mundo fue extraordinaria. Esto demuestra que cuando una relación se basa en el respeto, confianza y transparencia, esta perdura a las más fuertes crisis. Este año también sirvió para demostrarles a nuestros clientes que pueden contar con nosotros, que nuestros compromisos con ellos es real y sincero, que nuestra relación está basada en transparencia y en una premisa ganar-ganar. Toda esta experiencia vivida nos da ánimo para entrar al 2021 con mucho optimismo, con planes de crecimiento, tanto en los mercados donde ya estamos, como también en nuevos mercados internacionales. Además, esto incluye la ampliación de nuestra cartera de productos. Quiero darles las gracias a nuestro equipo, clientes y proveedores, porque sin ustedes, esta aventura no hubiese sido posible. ¡Feliz Navidad y por un excelente año 2021! ¡Feliz Navidad!